Un momento para pensar y recordar con la pluma y la voz de Mario Gianotti. Maldigo el silencio, maldigo la muerte, maldigo la pena. Maldigo este nudo en la garganta que se sostiene impoluto en el éter como un grito de gol en una finalísima mundialista. Fue un 13 de agosto de 2020, una tarde horrenda, un instante impensado donde alguien le arrancó la radio de mi infancia, ese entrañable gozarrón cordobés que hacía que el paisaje futbolero fuera mucho más bonito. Alguien giró con brutalidad las perillas y quitó del dial a uno de mis héroes predilectos. Alguien le dio un puñetazo al parlante y acayó el grito de gol de un artista radiofónico inigualable, único. Esa tarde, justo cuando se cumplían seis años de la conquista libertadora de nuestro amado San Lorenzo de Almagro, alguien dejó caer torpemente los cortinados sobre el escenario mientras mi actor preferido, micrófono en mano, improvisaba los últimos versos de su obra cúlmine. Maldigo la bronca, maldigo la angustia, maldigo esta estúpida catarata de frases hechas que parecen empecinarse en explicar lo inexplicable. El 13 de agosto de 2020, una parte de mi vida se fue con ese entrañable parlanchín que me embelezaba desde el majestuoso encanto de sus cuerdas vocales, deslenguado, exagerado, divertido, inteligente, sensiblero. Maldigo su ausencia, maldigo el lapidario y hostil paso del tiempo, maldigo las lágrimas, estas lágrimas. Aquel 13 de agosto de 2020, alguien nos arrebató el aire, nos quitó su dicción pulcra y cuidada. Alguien. Alguien nos arrancó su vocabulario amplio y proverbial, sus construcciones metafóricas a flor de piel, sus muy certeras reflexiones filosóficas, su capacidad para graficar desde el corazón y el intelecto una pasión que nos desbordaba, pura pasión de un hombre de tierra adentro. Maldigo estar lleno de palabras inútiles que parecen decir cada vez menos. Maldigo extrañar ese relato futbolero, un solo de bandoneón que primero se adosaba a la piel, que luego navegaba torrentosos caudales sanguíneos hasta que se convertía en llaga que quemaba en el pecho, llaga que apretujaba el corazón, que se multiplicaba por miles, que contagiaba, que emocionaba, llaga que era un corazón en la garganta, ilusión que trepaba jubilosa, las cuerdas vocales, voz interior que encendía la utopía, grito de gol que le daba identidad a un profundo sentimiento compartido. Maldigo releer esta crónica. Maldigo volver a los viejos sitios donde amamos la vida y descubrir con espanto que algunos de los afectos más cercanos ya no caminan a nuestro lado. Reescribo estas líneas una vez más, aferrado a un recuerdo de mi infancia que tosudo resiste el paso de los años. Maldigo, admirado maestro Osvaldo Hueve, leer desde el recuerdo y en tu ausencia estas líneas. Humano pretexto que sirve para agradecerte con el alma el haber sido uno de los pilares fundacionales de mi vocación periodística, el haber edificado con tu voz y desde la radio los paisajes más bellos de mi vida. Gracias querido Osvaldo Hueve, gracias, 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 por hacernos desde tu generosidad literaria mejores personas, por embellecer nuestros días. Gracias maestro Osvaldo Hueve, por hacernos sentir desde la radio esa maravillosa sensación de tener el mundo en las manos. La orden del árbitro, tomará carrera Hortigosa, le va a pegar, tomó carrera, picó dos veces, amagó, le dio, ¡GOL! 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 De San Lorenzo, ¡GOL! PINGO. ¡GOL! Si no te lo aguas, es que no te he reveso. Aunque me llevarán personas, da que ocultar, aunque la patria sueñe banderas que amar, Cada segundo en la noche se vuelve diverso Cuando comienzas día como algo especial No, no hay noche ni mañana Que no ronde mi mente Tu voz de agua clara Tu voz diferente A toda la gente Que nunca se calla Sin saber qué hablar Por eso los días parecen iguales Por eso parece que no hay nada más Que este fragmento de historia que estamos viviendo Otro fragmento de historia que se va a quebrar No, no hay noche ni mañana Que no ronde mi mente Tu voz de agua clara Tu voz diferente A toda la gente Que nunca se calla Sin dejarme hablar No importa la fiesta vendrán Los mejores amigos Cruzando la puerta Nos van a abrazar Todos los ritos antiguos estarán contigo Música 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 No, no hay noche ni mañana Que no ronde mi mente Tu voz de agua clara Tu voz diferente A toda la gente Que nunca se calla Sin saber que hablar Sin saber que hablar